Es una pregunta que yo no sé qué puedo decir, porque esto está en manos de árbitros y está en manos de Euroliga. Creo que esto que ha ocurrido no es bueno para el Ancesto, no es bueno para Imagen, para Real Madrid, tampoco para Partizan. No puede pasar esto nunca más. Esta es mi opinión. En segundo lugar, porque hablamos de emociones. Los jugadores tienen emociones, se han hecho así, pero por otro lado, después del partido, se han saludado y prácticamente no pasa nada. Esto ha ocurrido durante el partido, se acabó, he hablado entre ellos y no pasa nada. Yo, desde este momento, voy a intentar acalmar a toda la gente en Belgrado. ¿Por qué? Porque tengo amigos aquí, es un gran club Real Madrid y quiero que se hable de baloncesto. No quiero que se hable de esto. Ha pasado y es así. Y nosotros aquí hemos tenido siempre una impresionante hospitalidad desde todo el mundo de Madrid. Como he dicho, tengo amigos y tengo gran respeto para todo el mundo. Y cuando vamos mañana a Belgrado, voy a hablar de esto. Voy a intentar, porque nosotros tenemos allí seguro, pabellón lleno, voy a intentar acalmar a toda la gente que recibe a Real Madrid como tiene que recibir, como gente recibida a nosotros aquí. Que van a ayudar a nuestro equipo, pero que no van a hacer nada contra Real Madrid. Y jugadores de Real Madrid, y todo el mundo se tiene que sentir bien. Desde hoy voy a empezar. Cada día voy a repetir esto. Porque necesitamos de hablar de baloncesto. Porque cuando se habla de baloncesto no hay nada mejor. ¿No? Es así.